Bienvenidos todos, bienvenidas todas a esta sesión de Libertades Literarias Afro Latinoamérica Escribe. Es un gran placer, un gran honor estar con ustedes esta tarde con el invitado de honor, Alfonso Múnera, el más distinguido historiador que tenemos hoy en día en América Latina y con otro historiador tan distinguido desde los Estados Unidos, nuestro Alejandro de la Fuente, profesor de Harvard y director del Instituto de Estudios Afro Latinoamericanos, ALARI, que es nuestro anfitrión de toda la serie. Nuestro curso es un curso de español, de lenguas romances, pero nuestra casa para este curso y para el seminario es ALARI, Afro Latinoamérica Research Institute. Y me da muchísimo placer dar la doble bienvenida a los dos más distinguidos historiadores que tenemos hoy en día. Y sin más, le paso la palabra a Alejandro de la Fuente. Y antes quiero decir que toda esta serie está dedicada a la literatura y a las libertades que nos permiten ejercer en la imaginación y en otras prácticas las libertades que podemos tener desde la literatura. Y gracias a Alfonso Múnera, vemos el puente amplio entre esas libertades y la manera de pensar y de narrar la historia. ¿Qué oportunidades y qué responsabilidades tenemos a través de la práctica, de la historia, para liberarnos a pensar de distintas maneras y de maneras alternativas? Entonces, por eso me da tanto placer darte la bienvenida, Alfonso, y también darle la palabra a Alejandro para hablar un poco más de ti. Alejandro. Muchas gracias, Doris. Y buenas tardes a todas y a todos que estén con nosotros. Para mí es un auténtico placer estar aquí hoy apoyando el trabajo que hace Doris desde Alari y sus cursos. Muchas veces ella y yo enseñamos juntos. Pero estar aquí también para dar la bienvenida a un colega que es un amigo, un colaborador de muchos años y que es una voz cimera en los estudios afro-latinoamericanos. Múnera es un historiador y diplomático que ha hecho contribuciones fundamentales al campo y volveré a ese punto en un momento. Alfonso estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Cartagena y obtuvo una maestría y completó un doctorado en Historia de América Latina y el Caribe en la Universidad de Connecticut, donde entre otras personas sé que trabajó mucho con otro querido amigo, el caribbeanista puertorriqueño, Franco Escarano, que después estuvo en la Universidad de Wisconsin. Alfonso ha sido decano y fundador de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena, una institución con la que él ha estado siempre vinculado durante toda su carrera, vicerector de investigaciones allí y director fundador del Instituto Internacional de Estudios del Caribe, que es un instituto que es bien conocido por todas las personas interesadas en este campo. Ha dictado conferencias y ha estado en más universidades de las que yo puedo nombrar aquí. Solo voy a decir que hay una asignatura pendiente, porque una vez tratamos de traerlo como profesor invitado y todavía queremos traerlo como profesor invitado a que pase un tiempo con nosotros. En aquel momento no pudo hacerlo porque sus obligaciones, su carrera diplomática lo hizo imposible. Esa carrera diplomática es igualmente prolífica. Fue embajador de Colombia ante el gobierno de Jamaica de 1999 al 2003, después secretario general de la Asociación de Estados del Caribe del 2012 al 2016 y más recientemente embajador de Colombia en Trinidad y Tobago, un cargo que tuvo hasta fines del 2018. Yo dije antes que Alfonso ha hecho contribuciones fundamentales al campo y no hay un ápice de exageración en ello. Múnera ha estado a la cabeza de una especie de movimiento revisionista historiográfico que ha derrumbado mitos, ha rescatado actores y ha replanteado el origen de la nación colombiana en especial y por extensión de las naciones latinoamericanas. En sus dos obras principales, El fracaso de la nación, región, clase y raza en el Caribe colombiano, 1717-1821, libro publicado en 1998, y Fronteras imaginadas, la construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano, publicado en el 2005, Múnera arremete contra mitos fundacionales de la nación colombiana. Todas las naciones están fundadas en mentiras, pero algunas mentiras son más obvias que otras. Y esos mitos fundamentales, el combate de esos mitos, para destacar que Nueva Granada no era una unidad política al momento de la independencia, como contaba la historiografía criolla, que se inventó sus pasados después de la independencia, que no fue la élite criolla la que se levantó contra el colonialismo en 1810, y que la independencia de Nueva Granada fue en gran medida alcanzada por la movilización de sujetos subalternos, indígenas, negros, artesanos, los verdaderos arquitectos de un proyecto nacional que desde un presente fragmentado, desde un presente caracterizado por el conflicto civil y la violencia, a Múnera siempre se le ha antojado un proyecto incompleto, fracturado y fracasado, de ahí el título de algunas de sus obras. Es decir, esta es una historiografía que está muy conectada con ansiedades y preocupaciones del presente. Esto es una historiografía activista en ese sentido. Como explica Múnera en Fronteras Imaginadas, y ahora cito, la nación no fue más el resultado natural del proyecto de unas élites criollas nacionales. Por el contrario, los conflictos raciales y étnicos, las viejas tensiones regionales y las visiones de género ocuparon el discurso histórico en lugar de predominio que habían tenido en la historia real de la construcción de las naciones latinoamericanas. Fin de la cita. Con esas contribuciones, Múnera anticipó temas y aproximaciones que terminarían por reescribir la historia nacional de Colombia. Un empeño en el que participan muchos autores después. Estoy pensando en gente como Nancy Applebaum, Brooke Larson, Aline Held, Maric Salasso, Mary Roldán, James Sanders, Jason McGraw, Marcela Echeverry, y más recientemente, Pacho Flores Bolívar, su colega en la Universidad de Cartagena, y nuestra Laura Correa Ochoa, que anda por estos caminos también. Todos estos autores han producido, o están en el proceso de producir textos fundamentales, y todos, no es una lista pequeña, y es una lista muy distinguida, tienen una deuda fundamental con la obra de Alfonso. Pero la deuda trasciende Colombia. Siempre digo en mis clases que gracias a esfuerzos y a trabajos, como los de Alfonso, y a trabajos similares en otros países, nos vamos acercando a la posibilidad de escribir, no una historia de la emancipación de los africanos y sus descendientes, algo que está más o menos ya hecho, al menos en muchos países, sino una historia afro de la libertad en las Américas. Una historia centrada en y contada desde los sueños, las aspiraciones, los esfuerzos, las contribuciones intelectuales de los afrodescendientes en la región. Creo que el mejor cumplido que puedo hacer a mi admirado colega, a mi querido amigo, es decir que es simplemente imposible escribir esa historia sin hacer referencia a Alfonso Mulder. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu visión amplia y por tu capacidad de apreciar la profundidad de nuestra deuda con Alfonso Mulder y por el puente que tiendes entre sus aportes como historiador y su capacidad de leer con libertad, con guiño, con imaginación, atento a las sorpresas que producen los documentos escritos. Y por eso es el mejor lector que tenemos del destacado escritor afrocolombiano que se celebra este año en particular por su centenario, Manuel Zapata Olivella. Y por su manera lateral y sorprendente de leer a los clásicos, le hemos invitado hoy a hablar de la novela que más le parece interesante para nosotros como público y para los estudiantes en particular de Zapata Olivella y no es la novela más conocida. Ahora invito a Alfonso a hablar del insignia Zapata Olivella y decir por qué y de qué maneras le parece tan importante volver a leer a la novela temprana, En Chimán nace un santo. Muchas gracias, Alfonso. Muy bien, pues muchísimas gracias. No todos los días tiene uno el honor, quizás es de esas ocasiones irrepetibles. El honor de ser presentado de manera fraterna por dos grandes amigos y maestros, por Alejandro y Doris, maestros de los que yo he aprendido además muchísimo. Agradezco de verdad desde el corazón. Todos los latinos tenemos algo de cursi, de manera que nos gusta hablar del corazón. Agradezco muchísimo las palabras de Alejandro, las palabras de Doris. Agradezco a ese equipo siempre anónimo que está allí trabajando, a esas hormigas que están siempre allí haciendo posible que estas cosas se hagan y son los héroes anónimos de la divulgación del conocimiento. Agradezco igualmente a todos y a todas quienes se han acercado hoy y han generosamente dispuesto de su tiempo para oír esta charla, esta conversación. Bueno, yo tengo una historia con Manuel Zapata. Tengo imágenes que he contado en un ensayo largo que escribí sobre él desde mi infancia. Imágenes poderosas. Y además lo he leído con verdadera pasión. Bueno, en principio escribí un ensayo. Bueno, antes de eso, en el año 96, organizamos un homenaje en el contexto de un encuentro literario de carácter internacional, en el que Doris estuvo, por cierto, en Cartagena, que organizamos con Carlos Rincón. Le hicimos allí un homenaje a Manuel Zapata. Merecido homenaje. Luego escribí un ensayo que antecede a una compilación, quizás la primera compilación sistemática que se hizo de sus artículos de prensa y de sus ensayos desde 1940 hasta 1980. Selección un poco arbitraria como todas que hice yo. Y ahí dije una cosa en la que sí creo profundamente y en la que creo que no necesita de muchísima demostración. Es que creo que Manuel es el pensador, acércase, no hablo de pensador negro, no, el pensador más brillante, más lúcido, con mayor capacidad de intuición, de imaginación y además de conocimiento del mundo y de los desarrollos contemporáneos. Creo que Manuel es el más importante del siglo XX colombiano y es una figura muy importante también para el desarrollo del pensamiento caribeño, latinoamericano. Solo que por esas razones que muchas veces están en el azar y otras en deliberadas omisiones, Manuel no hace parte de lo que llamaríamos hasta ahora el canon tradicional, ¿verdad? que ha estudiado a los pensadores de América Latina y en particular de Colombia. De manera que hoy yo estoy enfrentando un reto en el que me ha puesto Doris. Y el reto es no comentar el pensamiento desde el punto de vista de un historiador, sino comentar una de sus novelas. que igualmente me generan a mí muchísimo interés y conocimiento en la obra de Manuel. Esta novela que yo he escogido y quiero explicar brevemente por qué la escogí, se llama En Chimá nace un santo. Esta novela en realidad es poco conocida desafortunadamente, pero es uno de los grandes esfuerzos creadores, creativos de la década del 60. Chimá nace un santo se publica en 1964 y fíjense bien, se publica en 1964, pero en 1962 participa en el concurso que era muy prestigioso en la época 6 Barral de Barcelona. Concurso que el premio lo gana La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa y la novela de Manuel recibe una mención especial. Pero ese mismo año 62 está publicando García Márquez una de sus grandes obras maestras. El coronel no tiene quien la escriba. Y más adelante me voy a referir a esos lazos, a esos vasos que comunican, a esos lazos subterráneos que comunican el espíritu creativo y la exploración creativa que hay en el coronel y que hay en Chimá nace un santo. Ahora bien, Manuel escribe esta novela, probablemente la tenía escrita en el 60, 61, años después de que había escrito muy tempranamente Tierra mojada en el año 47. Tierra mojada es una novela muy interesante porque es una novela que empieza a desprenderse, llamémoslo así, de la línea tradicional del costumbrismo colombiano y empieza a explorar otras maneras de ver a los seres humanos que habitan en una región particular del Caribe. Es una novela llana de exploraciones todavía y además, por supuesto, es una novela en donde se siente mucho todavía la ideología de Manuel, se siente mucho su ímpetu político, de gran activista, como lo fue toda la vida. Pero es una novela muy temprana, Manuel la escribe cuando tiene 27 años, ¿verdad? Tierra mojada. Ahora, Chimá hace parte de un conjunto muy interesante, bueno, el conjunto más importante de la literatura colombiana, ¿verdad? Y el momento creativo más importante de la literatura colombiana. Y es un miembro igualmente fundamental de ese grupo. Y es curioso, y es muy curioso, que luego, en el relato que se ha construido sobre ese momento de la literatura colombiana, que tiene, claro, su figura cimera en García Márquez, ¿verdad? Pero en el cual participa Héctor Rojas Geraso, participa Álvaro Semeda Zapudio, Fanny Buitrago, es decir, un conjunto de extraordinarios artistas. Pero es muy curioso que luego el nombre de Manuel pareciera desaparecer con los años, siendo como que una de las grandes contribuciones en ese momento, como quiero ahora referirme más adelante, pues esta novela de Chimá nace, en Chimá nace un santo. Ahora bien, por eso mismo quizás se habla mucho más, y con razón, entre otras cosas, por muchas razones históricas, sociológicas, literarias, se habla mucho más de Changó, el gran puta, su novela de 1985, ¿verdad? Y casi que borra de la escena lo anterior que hizo Manuel. No me voy a referir a otras cosas interesantes que hizo para poder concentrarme en los minutos que tenemos en Chimá nace un santo. Ahora bien, creo que, por eso, creo que es una razón muy, esta es una razón muy importante para leerla hoy. Es decir, porque además, ahí están las raíces de lo que Manuel luego pretenderá hacer más adelante y hará finalmente con con Changó el gran puta. Pero además, hay otra razón por la que creo que hay que recuperar esta novela. no solo porque es parte de esta gran historia creativa de la literatura latinoamericana y en particular colombiana, sino porque estamos celebrando este año, ¿verdad? estamos celebrando a Manuel, estamos recobrando su memoria, ¿no? Y como decía, bueno, yo he escrito sobre su pensamiento, pero me gustaría muchísimo mostrar, y creo que en esa dirección me pidió Doris que lo hiciera, me gustaría muchísimo mostrar entonces la importancia de Chimá, nace un santo, lo que incorpora su novedosa exploración de nuevas estrategias, de métodos, de aproximaciones, lo que llamaríamos la labor del artesano, ¿verdad? en el taller, en el laboratorio, ¿no? Este, para encontrar esos elementos, ¿verdad? Digamos, esa búsqueda, cómo se construye esa búsqueda para representar una realidad esquiva o deliberadamente negada en el canon literario que precede a Manuel, suplantada, en realidad, por una empobrecida narración, casi siempre, de las llamadas, comillas, costumbres nacionales o pasajes nacionales, paisajes nacionales. De manera que entonces, a lo que me refiero es que lo anterior significaría introducir en la literatura y es un poco lo que hacen en este grupo, introducir una forma de mirar, una forma distinta de mirar, ajena a los estereotipos y a las generalidades que habían terminado por construir finalmente una idea de lo latinoamericano o de lo colombiano, para indagar entonces, por fuera de esas abstracciones, para buscar por fuera de esas abstracciones, ¿verdad? A los seres de carne y hueso, a su íntima, íntima, y esto es clave, relación con una geografía concreta, ¿no? Con una geografía allí, en un tiempo y en un espacio, ¿verdad? Sus particulares formas de vivir esta relación, el encuentro casi siempre trágico, duro con la naturaleza, su manera de entenderla, de comprender el mundo que intentaban de todas maneras dominar, los sentimientos, la búsqueda, ¿verdad? de esos mundos intensos de amor y odio, de frustraciones, de amarguras, de envidias, de resentimientos, las misteriosas formas de una geografía caribeña para volver la alegría a un asunto fácil y recurrente en medio de intensos dramas, el carácter casi primitivo de las formas de autoridad y dominación del poder en sus diversas manifestaciones. De manera que en realidad Manuel Zapata cuando escribe en 1961, 62, la novela se publica en el 64, cuando escribe en Chimán hace un santo, cuando escribe esta estupenda novela, entonces está siendo parte de este vigoroso movimiento de, y aquí quiero enfatizar esto, creadores literarios, autores nacidos todos en el Caribe colombiano, que no aspiran a otra cosa que a la de encontrar en el lenguaje el tono y los artificios literarios una manera de hacer creíble esa realidad exuberante, ¿verdad? Alucinante en ciertos sentidos, como diría García Marque, de unos pueblos situados en tierras llanas y ardientes, casi siempre a las orillas, a las riberas de los ríos o a las orillas del gran mar Caribe, en el que finalmente los mecanismos de la razón construida en el pensamiento occidental y en la tradición literaria occidental no bastaban para relatarlos, por la sencilla razón de que sus vidas estaban desde tiempos inmemoriales, gobernadas por conmovisiones, códigos de conductas, en los que, ojo, la magia de origen africano e indígena seguían siendo fuerzas tremendamente dominantes. Y aquí quiero puntualizar esto. En los años 60, cuando estos grandes narradores están construyendo la novela moderna colombiana y en parte la novela moderna latinoamericana, pues, están situados en un país donde el 70% de la población sigue viviendo en aldeas y pequeños pueblos y muchas veces en sitios remotos sin mayor comunicación con las ciudades y en el que además por lo menos un 10 o 15% son de los que viven en las ciudades son personas de primera generación, o sea, son todavía campesinos llegados a las ciudades. La verdad que la mirada se devuelve de una literatura cultista, de una literatura que prefería explorar situaciones muy individuales en contextos muy urbanos o mundos costumbristas se devuelve hacia la mirada de esta tremenda realidad desconocida, desconocida por historiadores desconocida por las ciencias sociales desconocida por la literatura cuando García Márquez escribe su famoso cuento Los funerales de la mamá grande ustedes se acordarán que dice y la voy a contar voy a contar esta historia de la mamá grande la voy a contar antes de que lleguen los historiadores pero claro lo que García Márquez quería decir ahí es que en los años sesentas cuando él se proponía escribir estas cuentas setentas quería escribirlos antes de que los historiadores borraran la memoria ignoraran la memoria sepultaran la memoria creo pues que además esto tiene una explicación en la que no me voy a detener ¿por qué en el Caribe? ¿por qué el Caribe colombianos es el laboratorio del cual surgen todas estas audacias literarias? toda esta tremenda exploración de un mundo que había que dar a conocer pues yo creo que es porque en el Caribe me atrevería a decir se sentía con mayor intensidad la necesidad de recobrar unas memorias de comprender el sentido mismo de la derrota del ser humano porque la historia del Caribe al final se había contado como una historia de derrotas de derrotas ante la naturaleza de derrotas en las relaciones con otros seres humanos de derrotas políticas en fin era una historia de derrotas que había que tratar de entender sin duda que en Chimá ya Zapata la muestra de muchísima madurez literaria ya hay un uso notable de recursos espléndidos para captar la realidad de esta pequeña aldea que es Chimá nace un santo a las orillas de las ciénegas que forman el río sagrado de las culturas cenúes el río cenú uno de los más importantes en la historia en la literatura y en el mundo mental y mágico de los colombianos me refiero entonces al uso por Manuel de un lenguaje a la riqueza del vocabulario vernáculo que incorpora con maestría eso ustedes leen la novela y van a encontrar como deliberadamente Manuel llena la novela de nuevos vocabularios que permiten que permiten encontrar una cierta musicalidad vernácula propia ¿verdad? y que además van designando y creando un mundo distinto pero además al poder de sus imágenes que son sumamente intensas de sus metáforas de sus metonimias que crea voy a poner ahora algunos ejemplos a la extraordinaria pericia para construir los diálogos y a la agilidad cinematográfica con que justapone planos distintos de la acción con el simple objeto de captar toda la intensidad de un dato revelador de esa exuberante historia que está narrando al poder de concentración de la narración que entre otras cosas recuerda y lo digo de paso ¿verdad? las viejas tragedias en cuatro actos que llevan inevitablemente al momento sacrificial la novela es compacta la novela tiene una extraordinaria economía de palabras es una novela en la que casi no hay adjetivación es una novela que desde que desde que se inicia desde la primera línea con el ceremonial de las velas que además es sumamente importante en la novela de las velas encendidas como símbolo de lo sagrado desde ese momento hasta que termina es una novela de una extraordinaria intensidad trágica ¿verdad? es una novela entre es una novela de meditación alrededor alrededor de la esperanza y de la salvación ¿verdad? y al meditar sobre eso lo que Manuel está haciendo curiosamente probablemente sin proponérselo es que está enfrentando ¿verdad? la salvación por la religión cristiana católica a la salvación por la magia por lo fantástico por la religiosidad venida de otros mundos entendida de otras maneras y eso no está dicho allí como discurso ni mucho menos está simple y llanamente ilustrado en la acción de los personajes muy bien pues antes de entrar a mostrar algunos párrafos que me parecen importantes yo quisiera este contar brevemente para ilustrarlos a ustedes el argumento básico ¿verdad? de la novela poder este mirar este argumento de la novela que me parece que que ayudaría mucho a a situarnos ayudaría mucho a situarnos en realidad la novela de Manuel es la historia del santo Dominguito Dominguito es un parapléjico que ha llegado a la edad de 33 años sigue midiendo la estatura de un niño contrahecho que solo puede mover dos dedos ¿verdad? que no puede prácticamente hablar que que está en una cama ¿verdad? tirado de por vida y y la historia es como como este parapléjico se convertirá en un santo como la imaginación colectiva y la necesidad de una esperanza de un pueblo lo va a convertir en un santo ¿eh? y y al convertirlo en un santo entonces Manuel va a poner a funcionar de manera extraordinariamente ágil narrativamente ágil va a poner a a funcionar las tensiones que se generan alrededor de este santo ¿verdad? las tensiones religiosas las tensiones sociales las tensiones de género es decir va a poner a todo un pueblo a funcionar alrededor de esta imagen y lo va a hacer además en un argumento que nos va a llevar inevitablemente inevitablemente hacia un drama final ¿verdad? hacia un drama final bueno este eso es básicamente el argumento de la novela ¿no? situada en un pequeño pueblo como decía yo a las orillas de una ciénaga del río Sinú en la costa caribe colombiana ¿verdad? y ahí estarán funcionando una serie de personajes el cura ¿verdad? el sacristán sacristán es un personaje fantástico muy bien construido Jeremías ¿verdad? que es un personaje que se mueve entre entre sus ambiciones materiales su actitud impudorosa pícara pero al mismo tiempo este su transformación mística su transformación mística y esto lo va a hacer Manuel con una extraordinaria penetración psicológica y va a mostrar este de una manera también interesantísima e intensa a una serie de personajes campesinos mujeres agobiadas por su sexualidad el imperio de una especie de machismo primario todo esto estará allí en los personajes de la novela pero siempre habrá un personaje de fondo en la novela que es la voz del pueblo que Manuel transmite y que al final es la acción de ese pueblo lo que va a resolver el argumento de la novela ahora me parece a mí importante que pudiéramos mirar algunas de las algunas de las de los párrafos que yo les había mencionado ¿verdad? hay en la novela algunos personajes además de Jeremías está Zicano el otro sacristán que viene de un pueblo más grande Lorica está el policía Aristóbulo permanentemente angustiado en fin pero son personajes en los cuales Manuel lo que hace sobre todo es penetrar tratar de encontrar en la interioridad de estos personajes la tensión permanente que hay entre los sacrílicos los paganos los religiosos las evocaciones de una memoria antiquísima que los hace actuar de una manera en tensión con los presupuestos y los predicados de la religión cristiana quiero ahora porque sé que tenemos un tiempo limitado quiero entrar a dedicarle una buena parte a ilustrarles a ustedes un poco con algunos párrafos de la novela cómo está operando esto ¿no? primero quisiera comentarles esto la novela como como ustedes saben Manuel la inicia con un epígrafe ¿verdad? de Castiglioni del libro El Mundo Mágico y es muy interesante porque dice así los mitos son un producto necesario de la mentalidad infantil al igual que la de los pueblos primitivos se originan como una evasión hacia el campo de lo mágico como una explicación aparentemente aceptable a mí lo que más me interesa es la última frase como una esperanza de salvación creo que eso fue lo que le interesó a Manuel en particular de este epígrafe los mitos como una esperanza de salvación y bueno este la novela arranca con con la imagen de de las velas encendidas verdad las velas encendidas reblanquean la cal de las sepulturas todavía mojada es en mi opinión una entrada poderosa y es una entrada poderosa porque fíjense bien las velas va a ser un tropos va a ser una imagen que va a estar a lo largo de toda la novela cuando ustedes relean o lean la novela se van a encontrar que no hay prácticamente pasaje importante de la novela en donde las velas no sean una protagonista porque porque en realidad lo que está sucediendo allí es que las velas son el símbolo de lo ritual y esta es una novela que explora a fondo lo ritual que explora a fondo cómo funciona la ritualidad la ceremonialidad religiosa en la mente de los seres humanos verdad las tensiones psicológicas que crea entonces las velas están allí pero además están también de otra manera que ustedes notarán están también como símbolo de la unidad del pueblo como símbolo de la esperanza del pueblo las velas iluminadas crean una noción de lo colectivo no en balde luego fueron usadas y siguen siendo usadas con propósitos políticos mesiánicos están en las religiones en general porque además simbolizan la luz simbolizan la batalla de la luz contra la oscuridad entonces no en balde estas novelas arrancan precisamente con las velas encendidas en el cementerio porque además la novela tendrá en su centro mismo también una meditación sobre la muerte verdad una meditación sobre el poder de la muerte sobre la vida y quisiera entonces pasar a lo siguiente mire voy a escoger unos párrafos al azar la novela cuenta además de manera magistral y quiero resaltar esto un tema central en la novelística de estos años está en García Márquez por supuesto de manera abundante pero está también en Rojas Heraso y está en casi todos ellos es el problema es la imagen de las lluvias torrenciales seguidas de grandes inundaciones yo sospecho que todos ellos eran devotos de Faulkner y sospecho que Faulkner utiliza esta imagen con extraordinario poder para describir ese sur profundo verdad está en palmeras salvajes pero está también en otras novelas y creo que que se les vuelve además este un motivo para para literariamente construirlo y y y y lograr esta imagen poderosa de la lucha de estos seres humanos anónimos con la con el poder de la naturaleza verdad y yo creo que aprenden mucho entonces de Faulkner cómo trabajar este tema de las inundaciones y y creo que está allí eso en Manuel pero pero quiero leer un párrafo par de párrafos simplemente para mostrar algunas de las características que Manuel logra antes de entrar antes de entrar al tema de las inundaciones al que bueno me voy a referir este un poco más adelante pero cuando están tratando de encontrar porque claro el santo dominguito se vuelve santo realmente es porque se incendia el rancho en el que está tirado en una cama y al final el cura del pueblo que es una especie de santo dogmático obsesivamente este preocupado por defender la religión católica pues ese mismo cura que está visitando la aldea saca a dominguito del rancho verdad este y el cura sale un poco este medio de llamas este chamuscado pero dominguito sale intacto sin una sola quemadura y el rancho se derrumba y ahí empieza la construcción este de la santificación verdad del milagro esta es una obra que trabaja mucho con la con la concepción del milagro con la imagen del milagro tal y como lo viven los pueblos del caribe pero a lo que quiero ir es que precisamente deciden precisamente por eso deciden regalarle una casa a dominguito y entonces viene la imagen de que es muy propia y muy particular de los pueblos ribereños de la costa en donde las casas en épocas de invierno y de inundaciones se trasladan las casas las cogen las cargan y las trasladan a los sitios altos del pueblo y y eso es una gran fiesta el traslado de la casa ¿no? este es lo que Orlando Fassbord a uno de nuestros grandes sociólogos llamaba pueblos anfibios ¿verdad? porque es pueblos que sufrían inundaciones cíclicas y aprendían entonces a moverse de lo alto a lo bajo y de lo bajo a lo alto de los terrenos y entonces están describiendo cómo están tomando una casa que está en los bajos para llevarla y trasladarla al sitio en el que se quemó la casa del santo y entonces me encanta esta descripción que voy a leer aquí dice con el concurso de todo el pueblo cito comillas sueltan las amarras y bajan el techo de palmas el techo de la casa y luego esta figura el caparazón o sea el gran techo de palmas adquiere movimientos autónomos lentamente camina por los callejones como una enorme tortuga antediluviana antediluviana de múltiples patas que hubiese salido de la ciénaga pantanosa bajo su peso sudan los hombres vamos a ver cómo cómo reconectar a Alfonso aquí viene Alfonso no sé si sabes cuándo se te paró la conexión pero yo recuerdo muy bien la metáfora bajo su caparazón enorme sudaban los hombres sigue sí muy bien muchas gracias ya me están oyendo bien sí 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 bueno y entonces dice bajo su peso sudan los hombres aliviando su cansancio con resonantes fugidos en coro Jeremías el sacristán que luego se va a convertir en el orquestador que vive estas crisis de mesticismo pero al mismo tiempo de negociante dice Jeremías reparte botellas de aguardiente que asegura haber bendecido para comunicar potencia a los cargadores andan de trecho en trecho y solo se detienen a descansar cuando se del brío colectivo las mujeres acosan a sus maridos envalentonando su hombría mientras el sacristán lo distribuye según su porte para mejor equilibrar las fuerzas al llegar a la plaza esto es esta es una figura que me encanta el monstruo se despatarra y parece jadear es decir el techo cae ¿verdad? y las patas desaparecen ¿verdad? dice Anselmo que es un personaje clave en la novela es comisionado para visitar el solar donde anda implantar el techo y encuentra a las mujeres rezando en medio de los troncos carbonizados ¿verdad? son estas figuras poderosas con las que Manuel logra una intensidad y logra sintetizar los distintos elementos que construyen la realidad de este pueblo porque fíjense en mi modo de sentir esta metáfora ¿verdad? de de el caparazón como una tortuga antediluviana de múltiples patas que hubiesen salido de la ciénega pantanosa es en mi opinión una metáfora poderosa de la historia misma del pueblo ¿eh? de ese pueblo salido de las aguas al final todos salimos de las aguas ¿verdad? y probablemente antes del diluvio salimos todos de las aguas y y y y además este ese lento caminar por los caliejones es ese tiempo lento de los pueblos ¿verdad? este permanente colectivo ¿verdad? que significa la vida diaria de estos pueblos trasladando las casas ¿verdad? en juego constante con la naturaleza en adaptación constante con la naturaleza pero además me parece que esta metonimia ¿verdad? en donde el donde entonces el el techo y los hombres se convierten en un monstruo que se desatarra y parece jadear ¿no? es esa capacidad de Manuel de de lograr imágenes poderosas que además van creando una especie de entonación propia ¿no? y luego claro lo otro el contraste es las mujeres rezando ¿no? entonces viene lo otro ¿verdad? la imagen apacible ¿no? este las mujeres están allí rezando en los troncos carbonizados ¿verdad? yo creo que ahí no sé me parece a mí formidable lo que Manuel está haciendo allí porque porque siempre esa intención de contarlo no contado ¿eh? no hay que explicarlo es mostrarlo ¿verdad? cómo está funcionando allí el pueblo ¿verdad? y luego es interesantísimo porque siempre está incorporando este vocabulario ¿verdad? nuestro el vernáculo ¿no? luego habla de las paredes ¿verdad? construidas con boñiga con cal con arena ¿verdad? con la boñiga que es la boñiga de los burros y hay una extraordinaria agilidad en mi opinión de la narración planos distintos que la agrupa sabiamente en la descripción ya no es esta descripción lenta costumbrista ¿verdad? que se rebodea en la palabra y en la descripción este un poco eh 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 sin movimiento no, no aquí hay mucho movimiento ¿verdad? y hay este una deliberada negación del adjetivo ¿verdad? este y eso me parece que que es muy interesante y y luego eh quiero leer otro párrafo porque sé que el tiempo este está allí eh Manuel Manuel utiliza imágenes poderosas de la vida del pueblo pero además son imágenes siempre asociadas a la muerte son imágenes que eh de muerte y de salvación ¿verdad? porque al final de cuentas la sensación que uno tiene cuando termina de leer la novela es que uno ha aprendido algo profundo eh que no es fácil aprenderlo ni en libros de historia ni de filosofía uno ha aprendido de algo mucho más profundo sobre la complejidad de los seres humanos eh sobre 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 como la vida de los seres humanos de esos seres humanos que habitan ese pueblo vidas que no han sido contadas de verdad es una permanente intensísima lucha eh por la salvación cruzada generalmente por la muerte ¿no? y entonces trae claro imágenes poderosas momentos poderosos ¿verdad? este las mujeres conversando en el cementerio eh momentos poderosos eh de las inundaciones que arrasan con 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 las calles y con las casas y esta imagen que no podía faltar y que además nos lleva inevitablemente ¿verdad? a una lectura que era este una lectura que era eh muy importante para todos ellos para García Márquez y quizás de las lecturas de las influencias hispánicas más importantes curiosamente que era la lectura de la poesía de García Lorca con su gran poema ¿verdad? sobre la muerte de Ignacio Sánchez Mejía en la corrida de toros entonces Manuel cuenta esto permítanme leer esto este esta 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 parrafada un poquitico larga pero que me gustaría leerla dice el toro negro las astas ensangrentadas se ha apoderado de la plaza los manteros se encaraman en la corraleja estamos hablando ¿no? de la gran corrida de toros estamos hablando de la corraleja que es una forma casi primitiva ¿verdad? del ceremonial de la muerte con el toro en los pueblos ¿no? en donde ya no se toca la música española sino el fandango el fandango acompaña el ceremonial dice las sabanas rojas plegadas contra el pecho porque ya no tienen capas tienen sábanas ¿no? eso es lo que tienen que han convertido en capas de toreo dice ese animal está embrujado Isaías el menor de los morelos no quita la vista a los cuernos el de la izquierda aguda espina de lata eso es clásico verso de Lorca aguda espina de lata o sea el cuerno de lata claro es que si uno supiera cuál era la significación de las latas para los niños del Caribe ¿verdad? sangoloteó los istentinos de su hermano Pedro el mejor mantero de todo el cirú y de las sabanas de Bolívar allí lo tienes plantado como la voz que viene del pueblo quítale la pendejadita ¿no? la inquina que le tienen al toro la reconcentran sobre Isaías hace apenas unos minutos ayudaba a sacar de la corralega al hermano moribundo esa sangre que le tiñe el pecho sangre anticipada de su propia cornada lo incita a la venganza y oigan estas imágenes el toro está allí en el mismo sitio donde desfundó al último caballo y donde se mezclaron sangre de hombre y bestia y oigan esta imagen esta metonimia y metáfora al mismo tiempo su cuerpo largo el del toro culebrea con la facilidad de un cocodrilo culebrea ¿verdad? con la facilidad de un cocodrilo pero es muy interesante porque allí lo que Manuel está haciendo es suplantar una imagen de Hemingway que es muy famosa igualmente en una corrida de toro donde Hemingway dice y el toro se devuelve como un gato ¿no? y entonces aquí Manuel no quiere utilizar la imagen del gato quiere utilizar unas imágenes más vernáculas ¿no? y entonces dice culebrea ¿verdad? culebrea con la facilidad de un cocodrilo ¿no? y me parece que que crea allí un mundo ¿verdad? que da crea una sitúa mejor dicho al lector en un mundo diferente otra cosa hubiera dicho si hubiera dicho otra cosa hubiera sido si hubiera dicho este se dobla como un gato no hubiera tenido el mismo poder de evocación de la realidad de este pueblo ¿verdad? y y luego sigue ¿verdad? y sigue y no voy a leerlo todo pero pero luego tiene esta otra parte que me parece bellísima ya el toro lo ha acogido ¿verdad? y dice que se vuelan sombra manta y hombre como mariposas ¿eh? el toro bueno yo creo que hay una gran densidad poética ¿verdad? este está haciendo poesía con esta cosa tan tan del pueblo tan 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 bueno este ustedes saben lo que quiero decir sus cuernos se hunden en el vacío sin que al morrillo se bañe en sangre sin que su morrillo se bañe en sangre y entonces se revuelve y entonces se revuelve el toro tan veloz que encuentra de cuerpo entero a Isaías lo proyecta contra el sol y lo espera con las púas alzadas la aguja del cuerno descoce el enredado hilo de los nervios al aire el ojal y la sangre de los testículos eso eso es lorca ¿me entiendes? pero además es eso es lo nuevo realmente eso es lo nuevo ahí está lo nuevo es decir ya no es la égloga ya no es la visión pastoril ya no es el mundo inmovilizado ya es en la entonación en la palabra en el lenguaje en las figuras es un mundo que que está moviéndose con enorme intensidad y que además está este permanentemente eh además eh logra la musicalidad pero no es cualquier musicalidad en la musicalidad eh que que no se puede separar de esa realidad ¿verdad? es 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 capturar ese mundo es capturarlo ¿no? eh y luego estas cosas que Manuel sabía construir de una manera extraordinaria ¿verdad? eh y en algún momento dice que eh bueno este retiran al toro los bueyes dice amansan su furia y tan dócil como un ternero vuelve con la manada al corral donde toda la noche acarició el crimen ¿eh? es decir eh esta tremenda metonimia ¿no? el toro acarició el crimen porque en el fondo lo que Manuel quiere plantear es que no hay separación entre una cosa y otra el mundo de los animales y de la naturaleza y de los muertos es el mundo de los vivos piensan sienten actúan ¿verdad? eso es lo que al final él va a llamar después el mundo y va a recrear con los orichas y con todas estas cosas pero aquí están en el año 64 está en otro momento pero pero está construyendo toda esta extraordinaria este realidad y luego ¿verdad? este eh luego la carnavalización porque todo esto se mueve entre lo sagrado y lo profano como se mueven los pueblos y como se mueven los rituales de los pueblos ¿verdad? y luego este eh el santo convertido en santo las romerías ¿verdad? eh y se y llegan y esto ya que voy a terminar llegan más peregrinos ansiosos de postrarse ante la tumba del santo bajan por las serranías de apartadas montañas los peregrinos pueblan los playones a la luz de la luna para burlar los soles del verano vienen en burros caballos y a pie en sillas de ambulatorias las champas abarrotadas con promeseros encañan encallan por los caños escorridos en los cruces del camino se establecen en tienduchas que venden esto es estupendo que venden empanadas con huevo bollos de maíz chicharrones chicha y aguardiente las oraciones impresas y firmadas por el profeta se ofrecen por todas partes ventorros plazas y hasta iglesias y ahí une estas dos realidades ¿verdad? ahí es sintetiza de manera intensa la religiosidad popular el chicharrón la empanada con huevo el aguardiente pero al mismo tiempo las oraciones impresas y bendecidas por el profeta no están separadas en el mundo de lo popular ¿verdad? y es lo que lleva al final a la tragedia porque la tragedia al final lo que se va a dar es la incomprensión ¿verdad? del catolicismo documático ¿verdad? que ha reinado de manera digo reinado en el sentido de que tiene el poder ¿verdad? amenazado por esta religiosidad pagana pudiéramos decir pero no pagana ese no es un buen término por esta religiosidad popular ¿verdad? por esta gran imaginación de lo popular ¿no? y eso llevará a la tragedia porque de alguna manera es la metáfora de la tragedia y de la violencia en Colombia porque en el fondo de todo la violencia en Colombia es siempre la tensión que hay entre ese mundo que se impone y ese otro mundo libre abierto que trata de zafarse de esta cosa yo creo que la novela puede ser leída de tantas maneras ¿verdad? pero pero lo que he querido mostrar es que hay una nueva experimentación una nueva búsqueda de lenguaje una nueva búsqueda de imágenes el libro está construido ya de una manera distinta es un libro que avanza en cuatro capítulos compactos ¿verdad? del cementerio o sea de la muerte a la muerte pero que al final deja deja una imagen de salvación en medio de la tragedia y además quiero terminar señalando una cosa muy curiosa es el único libro de esos años sesentas de los que yo he leído ¿verdad? de esta generación de grandes escritores en donde los personajes empiezan a ser nombrados racialmente eso es muy interesante el cura es zambo es una mezcla de indígena de negro todos son mencionados de una manera este solo todos son mencionados de una manera todos tienen una identificación racial ¿verdad? y eso a mí me parece sumamente importante el policía es un mestizo mulato que vive como una india de la montaña ¿verdad? Dominguito es un indígena que es descrito como un indígena y quiero terminar con esta imagen eso me parece que que indica un poco la preocupación de Manuel también porque si uno lee a García Márquez antes de llegar al otoño del patriarca uno se da cuenta que García Márquez evita evita con alguna deliberación la racialización de esos personajes incluso en algunos de ellos hay una que otro personaje bastante complicado que no voy a entrar a discutir ahora cuando 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 aparecen mencionados como negros pero 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 en Manuel hay la intención de que de que el pueblo tenga identidad él sabe lo que todos vamos a saber después que que esa identidad juega un papel fundamental en la existencia misma de esos pueblos y quiero terminar con esto hay un momento aquí en que el policía que está policía está casado con una vive con una india de las montañas y es un hombre que vive entre el temor y el odio que al final persigue al santo pero al mismo tiempo empieza a ser captado por la realidad del santo y a lo que nada más quiero leer un párrafo dice llega a la casa porque sale a buscar al santo y no lo encuentra no lo encuentra en ninguna parte lo va a apresar pero no lo encuentra en ninguna parte sale a buscar no al santo al profeta Jeremías y no lo encuentra en ninguna parte regresa al pueblo y en un párrafo bellamente escrito con unos diálogos estupendos muy ágiles etcétera porque además quiero señalar esto tanto esta novela como el coronel pertenecen a un momento distinto a lo que va a suceder posteriormente con 100 años de soledad y changó estas novelas es un aprendizaje sobre todo en el uso de los diálogos son novelas lo mismo pasa con el coronel verdad de ahí la deuda que García Márquez siempre proclamó con Hemingway es decir el mundo que construyen este es un mundo más parecido al de Faulkner decía Hemingway pero pero la sabiduría de los diálogos decía este se las debían a otro gran maestro que era Hemingway y Manuel también es perfectamente consciente de eso y hay es un gran aprendizaje de utilizar estas estructuras cinematográficas de distintos planos de diálogos cortos rápidos poco adjetivados verdad que permitan captar esa realidad que ellos están contando pero nada más acabo con esto están conversando verdad este policía con la India cuando él regresa que no logra capturar al al profeta y la mujer le dice la India esta analfabeta que viene de allá de las montañas y se prende el fogón allí mismo dentro del rancho y le habla comillas dice ella es una temeridad perseguir al profeta cuenta con la ayuda de Santo Domingo de Dominguito si lo encuentras en el camino se te convierte en árbol en el agua se te vuelve pez y si lo encierra se escapa en forma de mariposa es muy bello realmente pues nada ahí quiero terminar yo creo que ya tengo los 40 minutos creo que me pasé mira Alfonso contigo uno puede pasar la tarde entera y un par de días más eres un encanto y un enorme enorme recurso maestro mira si a mí me gusta leer detenidamente y tengo mucho que aprender de ti pensar en esas metáforas que nos has subrayado seguramente me va a devolver a la novela a disfrutarla de otra manera y quiero decir también para nuestros estudiantes y nuestro público en general que ser gran lector como tú lo eres de un gran escritor es ser también lector amplio o sea sin esas referencias a Hemingway a Faulkner a Lorca a Lorca perdemos perdemos capas y capas y ver incluso el uso de una metáfora convertida en una imagen local es dar cuenta de lo que es un artista un reciclador y ahí tocas parte del encanto de lo que es ser artista de esa calidad con raíces populares así es con el material de los más destacados entonces nada vamos a seguir aprendiendo contigo con el pequeño grupo del seminario tan favorecido en este momento de poder seguir contigo un ratito más y para el resto del público les doy unas gracias sinceras por habernos acompañado Alejandro de la Fuente por su bella presentación y por habernos acompañado también y por habernos acogido en esta serie libertades literarias y en este momento particular de haber aprendido tanto de lo que es una libertad literaria contigo Alfonso muchas gracias muchas gracias un abrazo Alfonso gracias Alejandro abrazos Gracias.